Tanzen dijo, hay otros que son mucho mejores que yo. Akbar dijo, ¿quiénes son? Tráelos. Birbal dijo, los mejores nunca vendrán a tu corte. Ellas dijeron, no podemos viajar. Cuando un rey envía una invitación, o vas, o te cuelgan. Cuando estas noticias llegaron a Akbar, Akbar se sintió muy perturbado. Las habría tratado como reinas. Hay historias y leyendas como esta en la India, sobre varios músicos, en especial uno que se hizo muy famoso. Él se llamaba Tanzen. Así que Tanzen tenía tal maestría, que si hacía la raga de la lluvia, entonces llovía. Dicen que solía encender las lámparas, hacía la raga del fuego, y enfocaba su mente en la lámpara y la encendía, sin un fósforo. Por eso era un maestro de maestros. El gurú de Tanzen era Haridas, quien creó muchos músicos de ese calibre. Únicamente Tanzen se hizo famoso porque estaba dispuesto a cantar para el rey. Todos los otros discípulos de Haridas se negaron a cantar para nadie más, excepto para la divinidad. Haridas significa esclavo de la divinidad. Así que él enseñaba música a la gente, de tal forma que esa música era solo para la divinidad. Si alguien la escucha por casualidad, esa es su bendición. Pero nunca se tocará para una audiencia, nunca se tocará para un rey o una corte. En tantas ocasiones, cuando se negaban a cantar, les abrían las gargantas pensando que la música estaba escondida allí. Sabes, la gente cruel siempre es así. Si una gallina pone huevos de oro, entonces quieren abrirla para ver si hay muchos huevos dentro. Si la garganta de alguien es tan mágica, entonces quieren cortarla y abrirla para ver si hay magia dentro. Y eso hacían. Por ese motivo, Tanzen se hizo muy famoso porque puso en juego la ética de su gurú o, en cierta forma, su conciencia. Haridas, su gurú, no cantaba para nadie, excepto para la divinidad. Pero Tanzen era un poco más diplomático y tenía más instinto de supervivencia que los demás. Así que se hizo muy famoso. Y un día, cuando Akbar, su mecenas, lo reconoció enormemente después de que su música lo hiciera llorar. Akbar, Akbar quiso darle un título y dijo, Tú eres el músico más grande de todo el planeta. No hay nadie como tú. Entonces, Tanzen dijo, No, mi señor. No puedo aceptar el elevado título de ser el mejor músico del mundo porque hay otros que son mucho mejores que yo. Akbar dijo, ¿Qué? ¿Hay alguien mejor que tú y no está en mi corte? ¿Dónde están? Porque la corte de un rey, particularmente la corte poderosa de un emperador, significa que quiere acumular cualquier cosa que sea preciosa en el planeta. Ya sea un diamante, u oro, o perlas, o propiedades, o riqueza, o un hombre o una mujer, las mujeres más bellas, los hombres más brillantes. Todos tienen que estar en la corte. Ese es el deseo. De un rey. Así que, cuando Tanzen dijo, Hay músicos mejores que yo, mucho mejores que yo. Esto cautivó la curiosidad de Akbar. Puede haber alguien mejor que tú y no está en mi corte. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son? Tanzen dijo, Hay dos chicas, dos hermanas que están muy por encima de mí. Entonces Akbar dijo, tráelas. Luego, tráelas. No significa capturarlas porque deben cantar. No deben desentonar, ¿sabes? Así que envió una invitación. Cuando un rey manda una invitación, o vas o te cuelgan. ¿De acuerdo? Generalmente. Se trata de ese tipo de invitación. Es una invitación un poco forzada. Tienes que ir. Si no vas, Otras cosas te sucederán. Así se fueron a invitarlas con él. Partieron con el palanquín. Hicieron una invitación grandiosa con todo tipo de ropajes y regalos y todo para la familia. Entonces las jóvenes vieron esto. Ellas dijeron, esperen. Tres días. Porque ahora mismo estamos con el periodo. No podemos viajar. Dijeron de acuerdo y el séquito, el séquito del rey, esperó durante tres días. Pero estas dos jóvenes simplemente entraron en una presentación mágica de música, la cual la gente solo podía escuchar desde fuera de la casa. Y en el tercer día, cuando se suponía que tenían que irse, simplemente murieron. La gente creyó que habían consumido veneno. Podría ser, pero lo más probable es que solo partieran. Porque por la manera en que han sido descriptas, es muy posible que solo con la emisión de sonido uno pueda abandonar el cuerpo. Yo he sido testigo de gente que simplemente pronunciando una sola palabra se ha ido. Un sinnúmero de personas han partido así en la tradición. Así que ambas murieron. Y cuando estas noticias llegaron a Akbar, Akbar se sintió muy perturbado. ¿Por qué morirían? Podrían haber venido a mi corte. Las habría tratado como reinas. Les habría dado cualquier cosa que hubiesen querido. ¿Por qué renunciarían a sus vidas? Entonces, Birbal dijo, Para ellas, su música es una ofrenda a su divinidad. Y para ellas eso es muy importante. Su vida no es importante. La riqueza que tú puedas ofrecer no es importante para ellas. La corte y el estatus y todas las otras cosas que puedas ofrecer no significan nada para ellas. Para ellas, la maestría del sonido y lo que éste toca son las únicas dos cosas. Conocen el placer más elevado. No se van a conformar con tu corte. Así que lo mejor nunca vendrá a tu corte, mi Señor. Debes saber esto. Por eso, la música como herramienta para tu sadhana, para alcanzar lo divino, ha sido una herramienta poderosa. Un profundo involucramiento con la música. También puede volverse una llave para adentrarse en dimensiones más profundas de la creación. El que se adentra lo suficientemente profundo en la creación, no puede perderse aquello que es la fuente de la creación. El que se adentra lo suficientemente profundo en la creación, no puede perderse aquello que es la creación.